Este martes 20 de octubre, integrantes del Movimiento Pro Transparencia y No al Aumento Tarifario Desmedido en Cajón se reunieron con representantes de la Junta Directiva de La Asada. También asistieron miembros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La reunión se llevó a cabo en la Casa Diurna de Adultos Mayores en Cajón luego de la manifestación que se presentó el lunes 5 de octubre en las instalaciones del acueducto. Por la molestia de los vecinos de El Carmen sobre el aumento en las tarifas de los recibos durante septiembre. En la asamblea se acordaron algunos puntos. El primero de ellos es que el usuario afectado debe acudir a la oficina de La Asada y solicitar un informe de mínimo los últimos cinco o seis meses, donde se incluya septiembre, ya que este es el mes que se encuentra el cobro. Si ya la persona canceló su recibo, debe comparar el consumo por metro cúbico que se reporta en la lectura de su medidor cada mes y presentarlo a la oficina del acueducto. Posteriormente debe esperar la respuesta para que se le haga la devolución del monto correspondiente. Por otra parte, en la Junta acordaron buscar apoyo para las personas en caso de extrema pobreza. Estos usuarios deben presentarse a la oficina de La Asada para que se les brinde la ayuda. Según representantes de la Arecep, los aumentos en las tarifas se autorizaron y no hubo ningún proceso ilegal. La abogada e integrante del movimiento, Magali Calderón, indicó que en un plazo de aproximadamente dos meses, los vecinos de Cajón esperan recibir noticias sobre la propuesta de un modelo viable, que beneficie tanto a los lugareños como a las respectivas instituciones.